Saludos amigos, aquí tengo un video 2024 Honda CR-V 2000 Honda CR-V Hybrid Híbrido Sport, el cual ha perdido señal más bien se ha desactivado el radio lo voy a activar en solo segundos como bien, ahí está, le ponemos ok y listo, ¿verdad? por ahora, encendió, así es que ahí está, no necesitamos código hasta la próxima